Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Never Alone Y continuamos nuestra pequeña aventura por Alaska con Nuna Y el zorrito blanco Que en esta ocasión, sabéis a partir del vídeo anterior Que, bueno, hubo un desenlace trágico con el zorrito Aunque no tan trágico, pero bueno, podéis pasar a verlo si no lo habéis visto Que estuvo muy chulo Total, y ahora tenemos pues aquí a un niño vestido de zorrito Vale, disfrazado Y continuamos, no sé exactamente si estaba en este mismo punto justo Pero bueno, estaba por aquí, por esta zona, así que Eh, no pasa nada Vamos a ver, ¿este viene para mí o no viene conmigo? ¿Hola? ¿Viene hacia aquí o no? ¿Cómo llevo yo a este hombre? A ver, uh ¿No vienes? Vale Pues no sé cómo subir ahí, o sea Ese hombre, ¿cómo hago yo que venga? ¿Cómo hago que venga? A ver Por aquí nada Ya sabéis que Hubo una ventisca Bueno, hay una ventisca, hay un temporal muy fuerte y muy malo Que ha incomunicado a nuestro pueblo Y pues corre peligro de morir, ¿no? El pueblo Eh, la gente del pueblo Entonces hemos salido en busca de una respuesta Porque somos así de majos Pero esto no sale, ni se mueve, ni hace nada ¿Y si lo enchufo o qué? A ver Venga Como te he dicho No, creo que voy a morir si salto ahí, ¿eh? Llámame loco Y si salto ahí Ah, pues tampoco llego Bueno Uy Agacha la cabeza como diciendo yo Ay, Dios mío ¿Pero qué has hecho, hija mía? ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué saltas? ¿Qué no ves que estoy yo aquí para ayudarte? Vale, pues ayúdame, tío No sé A ver, muéveme esto Muévelo ¿Tú qué sabes? ¿Cómo se mueve? Es que ahí no llego yo ni de cueña, vamos Es que claro, ahora soy un ente Que, 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 que vuela Y no puedo interactuar A ver, voy a saltar ¿Sabes? ¿Qué? Tampoco puedo saltar ahí Dime qué hago No, no, dímelo tú En vez de apenarte Ah, pues nada Oye Que no me lo quiere decir Amigo mío Es verdad, es verdad Que yo tenía Ah, mira, 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 mira Culpa mía, culpa mía, chicos Culpa mía Esto ha sido momento Porque no me acordaba Que con este, claro Es que como lo cogimos en el ¡Uy, bo! He saltado Porque yo soy así de especial No sé por qué No sé ni por qué le da el botón de saltar Pero he suicidado en una Pobrecita Vamos a ver Resulta Como os estaba diciendo Que Con el chico este Con el niño Tengo una habilidad de atraer A los espíritus Como he hecho ahora mismo Entonces Como es algo nuevo Que no sabía O sea, que lo hice Otra vez ¿Pero estamos tontos o qué pasa? Vamos a ver Hijo mío Como puedes saltar, Luna Me voy a empezar a enfadar contigo, eh Tú misma Yo no he saltado Todo lo que quieras A ver Ya está ¿Vale? Relax Vale, no saltes Muy bien Muy bien Pues eso Es una habilidad nueva Y no la recordaba Madre mía Hemos empezado muriendo Como cinco veces Ojo Ojo que me tiro Y no llego Vale Tengo que poder llegar No llego ¿Por qué no llego? Se supone que tengo que llegar Vale, vamos a ver Quizá tengo que aponer un poquito más O hacerlo Ahí estamos Perfecto Vale Ah, espera, espera Aquí voy a usar la La onda No sé cómo la llaman aquí en el juego Tiene un nombre Pero ahora mismo no recuerdo muy bien Cómo era Vale, aquí tenemos una especie de De bolita de De ente Que tenemos que Arrastrar Con nosotros Ahí estamos Para que Nuna Pueda tirarle Con la onda Onda vital Ahí estamos No le doy Vale, perfecto Madre mía Ese águila Ese espíritu Bondadoso Ven hacia mí Ven hacia mí Vale, vale No hace falta que vengas más Saltamos Y de aquí Aquí Y de aquí Aquí Ahí estamos Vamos Pequeño copito Uy, va Nuna La Nuna Nuna se ha tirado sola, eh Yo no he hecho nada Vamos a ver Nuna Qué tan nerviosa Saltamos Ahí estamos Y esto aquí Sabéis que cada juego Me gusta tratarlo de una manera diferente ¿No? Como se merece Entre comillas No todos Pues comentarlos Ahí A lo cachondeo Y eso A ver Este es un juego Así pues un poquito más Más serio Uy, va Que me ha tirado Que me ha tirado, tío Toma Toma por culo Vale Entonces, no sé No me gusta tampoco, ¿no? Me gusta Tratarlo como se merece Básicamente A ver Subimos aquí Esto se cae Muy bien Muy bien Me he tirado Vale Este juego Este episodio Quiero decir Estamos muriendo Demasiado A ver Agáchate Ventisca Vale Vamos a controlar esto Tengo que ponerme más Más atrás Porque esta ventisca Es que empuja mucho Uh Vale Más adelante Joder Es que cuesta calcularlo, ¿eh? Pensad que en cada momento Te empuja de una manera diferente, ¿no? Te empuja más fuerte O más flojito Y es un poco Vale Salto ahí Ahí estamos Tranquilo Vale Tiramos esto aquí Vale Otro ente Copito no pasa nada Porque Copito Pues, eh Por él mismo O sea, vuela Entonces no pasa absolutamente nada Vamos a traer Uh Esta hacia aquí Para que pueda subir en una Ojo en una Que se me mata No, 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 no Pero no saltes ahora Cago en todo, tío Esto es muerte tras muerte Muerte tras muerte Es un día de muertes A ver Vale, vale Tranquilo Rompemos ahí Muy bien No sé para qué rompo He roto Ah, vale, sí Para poder subirlo ahora Cogemos A Copito Copito, ven aquí Hermoso Ahí estamos Y tú Ven aquí Ahí estamos Me parece estupendo Ahora me agacho Porque me empuja eso Ahora cojo a Copito Arrastro esto un poquito Uh Y saltamos Vale, vale Me agacho Me agacho Me tumbo Uy, Dios mío Uy, Dios mío Que frío Y que de todo Vamos a ver Copito Tiene que haber algo más por aquí, ¿no? Si no, ¿para qué me has subido tú aquí? Amigo Hago así Muevo ese Entonces viene este ente Perfecto Me vuelvo a agachar Porque no quiero morir Ahora es un momento delicado Vale Eh, necesitamos Otro espíritu Ah, espérate, espérate, espérate Que con una Voy a poder disparar aquí Espérate, espérate Un poco No tanto No tanto No, no Ah, pues no le doy No le doy, no le doy Vale, vale Culpa mía, culpa mía A ver ¡No! ¿Pero qué hace? Ah, porque me ha alejado demasiado Me cago en todo, tío En serio Vale Venga, eh A la próxima Vamos, vamos Y vamos para allí Uf Uf Qué miedo, chaval Vale Copito Muéstrame el camino A ver Este alma Lo movemos Uuuh La verdad es que visualmente es súper bonito Como digo A mí me encanta Vale Aquí, 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 aquí Que la vean una perfectamente Ahí estamos ¿Y ahora qué? ¿Eso para qué ha sido? Amigo mío Uy, chaval Es que llevar a Copito mola Porque tiene súper poderes ¿Sabes? Ahora disparamos ahí Perfecto Y con Copito Pues movemos Diréis ¿Por qué le llamas Copito? Lo llamo Copito porque, chaval Yo lo llamo así Con amor Eh, ah Tengo que coger Este Espíritu O este lo que sea Vale Y ahora con Nuna Dispararle Nuna Que por cierto Se llama igual que una de mis hadas De las que están en los huertos En Mundos Miancraft Y lo puse antes En el nombre de las hadas O sea, no lo sabía Ha sido pura coincidencia Bajamos Y subimos este Vale, me tiro Ojito, ojito Que nos caemos tontamente Vale Y seguimos Tu, 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 tu Uh, mira Aquí, aquí, aquí Hay un espíritu Me molan un montón Los árboles Que tienen caras No sé si os habéis fijado Que tienen como caras Uy Vale Estoy bajando otra vez Es que me da la sensación De que estoy dando vueltas tontas ¿Sabes? Que no estoy haciendo nada Vale Cogemos a Nuna Saltamos Ahí estamos Amigo mío Voy a tener que cruzar Voy a tener que bajar aquí Digo yo, eh Esto lo rompemos Y... ¿Qué hago con Copito? ¿Puedo hacer algo? Ojo, ojo Ojo, Nuna Que se me va Ah, mira, mira, mira Aquí está el alma Uh Vamos Eleva el alma Eleva el espíritu O lo que sea Rompemos No sé ni Vale Cogemos Y la acercamos a Nuna Que pueda saltar Pobrecita Madre mía Qué vientos Más fríos y violentos Oye, ¿en serio Tengo que saltar ahí con Nuna? Uh Uh, chaval Suerte que me la he jugado sin viento, eh Digo, yo creo que sin viento llego Vale Cogemos a Copito Mueve este alma Copito Como todos Tú solo sabes O solo tú sabes Mejor dicho Ya está No puedo acercarla más Ah, tengo que saltar aquí con Uf Vale, tengo que coger la corriente de viento A ver que yo la vea la corriente Vale Aquella me lleva hacia arriba Y la otra me lleva en dirección recto Tengo que coger Esta Uf No No Ah, vale, vale, vale Resultaba peligroso viajar Por Por poca que fuera la distancia Pues tan solo se lograba Discernir una capa turbulenta De nieve sin fin Robert Cleveland Estos son como dichos, ¿no? De la zona Del pueblo O Creo, vamos Quiero pensar No lo sé Muy seguro, eh Ahí me Ahí Ahí me Me la he jugado Vale, no he saltado Uf Perfecto Copito Muéstrame el camino Copito Copito Ahí estoy viendo Una zona con nieve Para romper Uf Vaya leche Vale Está bien pequeña Saltamos aquí De ahí abajo Deduzco Ah, mira, mira Espérate, espérate De aquí voy a romper esto ya Ah, es que tengo que romperlo Porque estoy viendo ahí un alma Que copito va a tener que acercármela Ven aquí, copito Trame, trame Vale Ahí estamos Ahí estamos Y ahora con una Ay Joder, es que Cuesta dar, eh Vale Vale Y ahora que Uh, que se mueve el árbol Agáchate, agáchate ¿Por qué se ha movido el árbol? ¿Por qué? Ah, hay aquí un alma Hay un alma aquí Ah, se ha movido Ah, se ha movido Ah, Dios Ha cobrado vida ¿Qué dices, tío? No me lo puedo creer ¿Y este de aquí se mueve? No No, 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 no Me mato Ah, no, vale Uf Hay suelo No lo veía Digo, me mato, tío Me mato Vale, de aquí a aquí De aquí a este Y este imagino Que al tener eso blanco Se puede mover Sí, se puede mover Pero no hace nada más Vale, pues este no es Tiene que ser este Por narices A ver Vamos a mover esto Hacia arriba Ya te digo Es que soy Soy medio inútil Vale Nuna Dale a su hija mía Que a veces A veces estoy Claro, ves el agujero ese Y piensas Tengo que ir ahí Porque no ves nada más Hay que mirar Más allá ¿Y eso qué es? ¡Uh! ¡Qué bonito, tío! El árbol Acaba de coger Vida Pero vamos Vida que se está moviendo Vamos Ojo que me Oh, qué guapo, tío ¡Dios, señor! Agárrate una al suelo Es que me mete en el agua Que me mete Que me mete en el agua Es un árbol malo Es un árbol malo Me ahoga Me ahoga Tengo que saltar Creo que tengo que saltar Vale, vale Lo he cogido tarde Lo he cogido tarde No pasa nada Tenía que saltar allí Pero hay que fallar Para verlo Venga Ahora sí, ¿eh? Rápidamente Rápidamente Baja esta rama Corre, corre Que me ahogo Que me ahogo, tío Que me ahogo Vale Saltamos ¡No! El viento, tío En serio, el viento En toda mi cara Justo cuando he saltado ¿Eh? Justito O sea, no ha habido viento En todo el rato Y basta que salte Vale Ven aquí Acerca esto Acerca esto Y acerca esto Ahora, ahora Ahora coge el viento Ahora viene cuando Mía en salta Vamos, vamos, vamos Sube, sube Vale, viento Viento, viento Viento No llego Uh, que justo, tío Vale Uf, ahí me la he jugado mucho, eh Lo tenemos ahí Perfecto Y yo creo que si salto Llego Perfecto Genial Uh, mira que bonito Tiene como Como raíces Ah, es una mano, tío Es una mano Uf, da un poco de mal rollete, ¿no? O sea, es una mano buena, ¿vale? Pero, pero da mal rollo Vale Seguimos Moviendo la mano ¿Y esta rama se puede mover? No Saltamos aquí con una Y volvemos a mover Esa otra mano Está muy chulo esto de Como dije en el video anterior, ¿no? De que los árboles Cobren vida Y que, de que la naturaleza Pues te ayude A abrirte camino, ¿no? Y, no sé Está súper, súper chulo De verdad Vale Esto podemos moverlo Genial Y este árbol se está moviendo Creo que me va Me va a hacer una mala jugada Igual que el otro Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Vale Uh, uh Que me la lía Uh, que me la lía Vale ¿Este alma se puede mover? Sí Podemos moverla Perfecto Y con esto Voy a poder saltar A ver las corrientes Vale, no hace falta ni corriente ¿Sabes? Yo salto sin corriente, chaval Ujo, que me va a tirar ese seguro Pues no Me ha tirado Continuamos Dios mío ¿Qué, qué, qué? ¿Qué zona más que haber? No sé aquí Se está complicando cada vez más esto, eh En serio O sea A ver Saltamos aquí Pequeña Otra manita Otra manita Es posible No lo sé, ¿vale? No sé si se habrá metido algún corte Pero es posible que se haya metido algún corte En algún momento Pues que me quedo más estancado, ¿no? Simplemente para que no veáis Que es como estoy ahí Veinte veces Probando O haciendo el tonto Esa mano ¿Por qué no se mueve? Mmm... Pues no se mueve la mano, eh Se mueve hacia arriba solo Pues vaya tú Qué gracia ¿Y ahora cómo salto yo ahí? A ver las corrientes Vale Creo que no llego, eh Pero vamos Yo me la juego Yo salto ¡Estamos! Pues no, no llegaba Me he comido la mano Básicamente Básicamente me he comido la mano ¿Y esto se mueve? No Ver... Ahí estamos El viento Me he pasado ¡Ustras, tío! Me he saltado la mano del árbol ¡Uh! Porque yo soy así, ¿sabes? Paso de la mano Otro árbol que me lleva Por ahí No sé dónde Me veo que voy a tener que saltar otra vez Está haciendo, bobeando mucho ya esto ¿Qué hace Copito por ahí solo flotando? Copito, ayúdame ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! No, ya no llego Ya no llego Vale Lo sabía Es que lo sabía Que no llegaba Copito se me ha ido Muchas plataformas ahí No sabes cuál es la buena y cuál es la mala Vale Hay muchas plataformas Y a lo mejor Moviendo una u otra Pues... Aciertas o no aciertas Así, así Ya está ¿Sabes? Ya está Paso de tu movimiento Extraño Árbol ¡Uh! Que me caigo Vale Ahora con este Debería poder moverme Hasta la manita Ahí estamos Ahora cojo en una Y saltamos aquí Poco a poco Las cosas se hacen así Bajamos Y con la otra La puedo dejar tal cual Porque salto con esta mano Y ya está El teléfono suena Como siempre en casa Porque mi... Sabes El teléfono de mi casa Tiene su A Me subo en este lado Esta plataforma Ah, vale, vale Aquí es con viento Vale Vamos a coger carrerilla Vamos a intentar mirar A ver que corriente Podemos coger Para pasar al otro lado Eh... Vale Ah, espera, espera, espera Antes de nada Aquí abajo tengo una plataforma Que a lo mejor Que a lo mejor tengo que moverla O no Porque no me hace caso Vale Yo la voy a... ¿Se mueve sola con el viento? Vale, voy a saltar Voy a saltar, ¿vale? Me la juego Venga Vamos Sí, señor Ostras Vaya hostia Se ha pegado en una Tío Estás bien, bonita Vale Vamos Uf Que cosita más complicada Bueno Punto de guardado Porque he visto el circulito ahí Creo que es momento de dejarlo Uf El árbol ardiente Chaval El árbol Que todo lo arde Me quemo, ¿verdad? Si me acerco Bueno No sé qué hará ese árbol Ahora me tengo intriga, ¿eh? Ahora tengo intriga Ven aquí, copito Mueve, mueve esto ¿Para qué tengo que subir yo aquí? Ah, el árbol Simplemente es un obstáculo Para que no puedas pasar Nada más Sí, ¿verdad? A ver Subimos Ah, no puedo subir más ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno Esto lo veremos Porque ahora mismo No tengo ni idea Hemos hecho un punto de guardado Así que creo que es momento De dejarlo aquí Y continuaremos A partir de este punto No sé qué hacen una ahí La verdad No sé qué No sé Aquí no hacemos nada Yo creo que habrá que pasar por aquí Pero no sé cómo Hemos llegado a un punto muerto Y si lo toco me muero Seguramente, ¿no? Ah, pues no Uy, no me digas que puedo romperlo con esto Ostras, tío Qué fuerte está en una En serio Vale Ahora sí Espero que os haya gustado un montón, chicos Ya sé que son unos vídeos así un poco más Un poquito más serios ¿No? Más Porque el juego es un poquito así más Bonito y demás Y no La verdad es que no me apetece Hacerlo ahí a lo cachondío Y eso Espero que A vosotros también os guste Pues jugarlo así más tranquilamente Y nada Si os gusta Pues me encantaría que lo apoyaréis con vuestro like Y dejando vuestros comentarios Un besote muy fuerte Y hasta pronto Chao, chao Chuu